Continuamos con el expediente S2280-21 de la senadora López Valverde y el senador Uñac, que declara a la provincia de San Juan como capital nacional de la educación. Bueno, me toca a mí. Solicitamos que sea San Juan denominada la capital de la educación porque básicamente en mi provincia, en un barrio muy pobre, el Carrascal, que hoy es un lugar turístico y porque permanece aún la casa de Sarmiento. Él nació ahí en 1811. Pero hay dos cuestiones que motivan esta iniciativa. Obviamente el reconocimiento a Sarmiento, mucho se ha hablado, mucho se ha escrito, pero en este proyecto nos detenemos en su faceta en relación con la educación porque realmente fue un personaje de la historia polifacético, de esos personajes que despiertan amores y odios. Pero creo que cuando nos referimos a la educación, sí hay cierta homogeneidad con respecto a valorar todo lo que él hizo y lo que nos dejó como legado. En segundo lugar, también con esto hacemos un reconocimiento a una exdiputada, Margarita Ferrá de Bartol, que presentó este proyecto en el 2013, poco antes de fallecer trágicamente en ese accidente del helicóptero, que se recordarán, en el que también iba el exgobernador José Luis Gioja. Margarita Ferrá de Bartol, aparte de haber sido dos veces diputada, fue tres veces ministra de Educación, formación docente, profesora universitaria e investigadora. Así que tenía no solamente ese sentimiento a Sarmiento porque es un coterráneo, sino que había investigado, había un conocimiento realmente detrás de esta solicitud muy sustentado por toda su trayectoria como profesora de Historia e investigadora. Después fue presentado por otra diputada sanjuanina y hoy tomamos la aposta nosotros. Los sanjuaninos, no hay un sanjuanino, no importa la ideología política que tenga, que no se sienta orgulloso de haber sido nuestra provincia en la cuna de a quien se ha denominado el maestro de América. Vamos a ver que él fue un autodidacta, realmente se formó solo, una voluntad de hierro y un amor hacia lo que es la educación inconmensurable. Él deseaba estudiar, hacer estudios formales, pero bueno, no venía de una familia acomodada y obviamente no recibió una beca para venir a estudiar acá, pero nada de eso lo desanimó. Todo lo contrario, a los 13 años, entre 13 y 14 años aproximadamente, viaja a San Luis y ahí comienza con su trabajo de alfabetizar. En San Luis hay una pequeña y humilde escuelita que forma parte del itinerario cultural turístico. Hoy no está Catalfamo, pero seguramente lo debe ubicar perfectamente a ese lugar. Fue autor de varios libros, pero en lo que compete a las motivaciones de este proyecto, vamos a hablar de uno de ellos, o lo vamos a nombrar, mejor dicho, que es la educación popular, porque a partir de ese libro se crean las bases para algo que fue muy importante en nuestro país, que fue la ley 1420, impulsada por él, por las bases que hace en ese libro, y por también Juana Manso, que recién la senadora la nombró. Y que lleva hoy en día, en la época de pandemia, se propuso un plan, ¿no es cierto?, llamado para cumplir con las funciones escolares y de enseñanza, Juana Manso. Tuvo conceptos muy avanzados con respecto a la educación. Él ya pensaba que las mujeres necesitaban educarse, que la educación era responsabilidad del Estado y así quedó establecido en la ley 1420, eso que hizo que creciéramos y que nos desarrolláramos, porque para él la base de todo desarrollo y crecimiento pasa por la educación, consigna que hasta el día de hoy, no importa de qué color político seamos, y nos seguimos manteniendo, porque es la verdad, porque lo reflejan los países que han alcanzado altos índices de desarrollo, de inclusión, de integración. Y también de paz, porque cuando no se cumplen con esas consignas, no se da el clima propicio para tener relaciones sociales amigables entre los ciudadanos. Cumplió, como todos sabemos, muchas funciones públicas, pero voy a detenerme en tres de ellas. Cuando fue senador, él estimuló la ley o propició la ley de construcción de nuevas escuelas. O sea que la educación, más allá de otros temas que lo ocupaban, porque como dije, recién es polifacético, fue una cosa itinerante, a lo largo de su vida. Como gobernador de la provincia de San Juan, incluso la ley orgánica de educación pública, en su periodo se construyeron, imagínense en aquella época, 140 escuelas, la quinta normal de agricultura, porque él pensaba que también teníamos que enseñar a la población a tener mejores condiciones de empleabilidad, hoy lo diríamos en estos términos, pensando también que era un país que se estaba haciendo, que venían grandes cantidades de inmigrantes. Después también, y compatible con esto de que él pensaba que era necesario que las mujeres también estudiasen, fundó en San Juan un colegio para niñas, como se decía antes, o mujeres, que es el Colegio Santa Rosa de Lima, que actualmente existe, ya obviamente es mixto, acorde con los tiempos que vivimos, y el Colegio Nacional, que también existe, y es mixto ahora, en aquel momento, para varones. Cuando fue presidente de la Nación, bueno, entre otras cosas, todos sabemos que propició el Liceo Naval, el Colegio Militar, y el primer censo, entre otras cosas, se preocupó por las telecomunicaciones, por tantas cosas, pero ¿por qué nombro el primer censo? Porque es muy llamativo, el 75% de la población era analfabeta, un 1% se calcula aproximadamente entre los letrados que habían estudiado, porque obviamente estudiar, más allá de la alfabetización, ya en otros niveles de educación, era una cuestión, y también la alfabetización, la básica, era una cuestión de élite y de hombres. Entonces, vemos que cuando él fue presidente, impulsó la construcción de 800 escuelas, no es poca cosa, hay que remontarse a esa época. La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, tema que nos preocupa tanto en estos días, porque si no avanzamos en las asignaciones específicas, hoy ya tenemos más de 2.000, pero en aquella época se hicieron 140. La Biblioteca Nacional para Maestros. Y dejó las bases, para algo que después se inaugura mucho más tarde, para la creación de la Universidad Nacional de Cuyo. Que bueno, con el tiempo, esta universidad va cambiando y surge la Universidad Nacional de San Juan. Bueno, podemos decir que él ha recibido muchos honores, muchos méritos a lo largo de la historia. Solamente por nombrar algunos, en 1961, por un mandato de la Asamblea de México, se inaugura en San Juan la Asamblea Latinoamericana de carácter itinerante, y esa asamblea recorre desde San Juan, recorre San Juan, Mendoza, Rosario, Mar del Plata y Buenos Aires. Otro reconocimiento es que, bueno, dejó de ser el Ministerio de Educación el Palacio Pisurno, para convertirse en el Palacio Sarmiento. Y en el bicentenario de su nacimiento, él nace el 15 de febrero del 11, Nación y provincias se manifiestan públicamente, o manifiestan públicamente su reconocimiento a la obra de Sarmiento en lo que hace a la educación, y se realiza un desfile de aproximadamente 3.000 abanderados de todas las provincias del país. No menciono, o paso, muy al pasar, digo, cómo fue reconocido también en Estados Unidos, él fue un gran admirador en Estados Unidos, durante mucho tiempo de exilio estuvo en México, disculpen, en Chile, ya sabemos que eran épocas duras aquellas, en las que, igual yo con este proyecto no pretendo tomar partido, solamente reivindicar la cuestión de la educación. Y, bueno, en Chile pudo fundar la primera escuela normal de Sudamérica. Obviamente, a lo largo de nuestro país, también tenemos las escuelas normales, la necesidad de formar maestros a partir de profesoras que él entendía que eran de excelente nivel, sobre todo las americanas, cuando él, desde Chile, le pagan un viaje a Sarmiento para que recorra el mundo, y el mundo, al menos el centro del mundo de aquella época, y recorre Europa, Canadá, Estados Unidos, y obviamente él dice que Europa es viejo, que Estados Unidos es lo nuevo, porque ahí ve un país que apunta a las comunicaciones, a los ferrocarriles, a la explotación de las riquezas del país, y muy especialmente a la educación. Y, para terminar, y para demostrar que la educación, más allá de otros quehaceres, porque fue periodista, bueno, dirigió los diarios principales de Chile, autor de muchísimos libros, algunos gustan más, otros gustan menos, según la posición de cada uno, pero como acá seguimos la línea de lo que hizo en la educación, en las bases de la 1420, que fue una ley tan importante para nuestro país, como lo es la actual ley de educación que tenemos hoy, también ese es un gran salto cualitativo, podemos decir que él muere en Paraguay, y allá funda su última escuela, una escuela que hasta no hace mucho iban argentinos, y chicos, y niñas, y niños paraguayos, y se izaban ambas banderas. Y también ayudó, por pedido del presidente de Paraguay, a elaborar la ley de educación para aquellos tiempos en el país vecino. Así que, por todo lo expuesto, creo que San Juan, la provincia de Sarmiento, podría considerarse la capital de la educación. Esto queda a consideración de los señores y señoras senadoras, si alguien quiere hacer algún comentario, con mucho gusto, escucho. Bueno, muchas gracias entonces. Gracias de verdad, como San Juanina se los digo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.